La Estación Espacial Enemiga ha sido mejorada. Mon Calamari Cruiser, ready. Edificio en construcción. Mon Calamari Cruiser, ready. Affirmative. Order confirmed. Station ready. Mejora en curso. En construcción. Orbital command available. Creando unidad. Order, sir. Course set. Estación finalizada. Star Destroyer reporting in. Construcción finalizada. Ready for action. Moving. Moving to coordinates. Estación Espacial Enemiga ha sido mejorada. Star Destroyer standing by. La Estación Espacial Enemiga ha sido mejorada. Moving to coordinates. Ready for command. Construcción finalizada. Comenzando construcción. Edificio en construcción. Ready for action. Standing by. Adiós command. Ha sido mejorada. Mejora en curso. Station ready. Mejora en curso. Comenzando construcción. Mejora finalizada. Mejora finalizada. Mejora finalizada. Vehículo en producción. Etcher command. Under way. Moving into position. Construcción finalizada. Etcher command. Estación Espacial mejorada. Construcción finalizada. Activating energy flux. Armed and ready. Orbital command available. Creando unidad. Vehículo en producción. Mon Calamari crews are ready. Mon Calamari crews are ready. Mon Calamari crews are ready. Coming around. Mon Calamari crews are ready. Right away. On my way. Cruiser responding. Mon Calamari crews are ready. Milogos elagran. Available. Comenzando. Plan avance. Fortin at once. Leap. Mon Calamari crews are ready. Let's go! Unplazar. Viperrug. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!